Este año la carrera la hemos cambiado un poco, hemos ampliado el recorrido en 4 kilómetros, aparte hacemos nueva crono en una fábrica de papel que va a ser muy bonita, con escaleras. Hemos quitado alguna zona también muy complicada el año pasado, pero hemos metido otras nuevas para que no sea siempre el mismo recorrido. En principio vamos a tener el límite en 150, ahora mismo esta semana supongo que habrá muchas más inscripciones porque la gente siempre espera a última hora a inscribirse. Ha confirmado ya Mario Román que viene, Sergio León también ha confirmado y bueno, estamos esperando alguno más que se apunte esta semana. Para ellos es un entrenamiento perfecto y además es casi igual la carrera, muy parecida. La última del Mundial que es en Alemania, al apoyo del Consejo este año se porta muy bien con nosotros, aparte de Inorde, La Liga, el Motoclub Erosia, a día de hoy no vamos a tener restricción de público y sí, hay muchísima gente. Esperemos que se coloquen bien en las zonas porque aún así es un deporte peligroso. En fin, a todo el mundo a que venga a Caraballiño a ver la carrera que es un espectáculo único en Galicia y aparte pues a pasear y a ver la zona que es súper bonita.